Hola llamas youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Ace Este es el Ace One, esta es la referencia 5830 En este corto video les enseñaré como subir una foto a Facebook Procedimiento muy sencillo, pero antes los invito a suscribirse a mi canal Lo pueden hacer dándole clic acá abajito donde dice suscribirse Subscribe o suscríbete Y de esa manera están al tanto de todos mis videos Déjame preguntas, comentarios, sugerencias Muy importante saber que la foto que quieran subir debe estar en su celular O la pueden tomar con su cámara rápidamente Vamos a ingresar aquí en Facebook Vamos a buscar la aplicación de Facebook Y la opción para subir las fotos es muy sencilla Es esta que aparece aquí en el medio Al lado de estado y de registro Simplemente ingresan a foto Inmediatamente le dan foto Se les llevará a la opción de multimedia Donde pueden ver todas sus fotos Simplemente le dan clic y chulean cualquiera Luego le dan aquí en el lapicerito Y aquí pueden escribir cualquier cosa Vamos a poner en llamas Y aquí tienen varias opciones Esta segunda opción de derecha a izquierda Nos permite seleccionar un álbum Vamos a seleccionar este álbum Esta de acá nos permite etiquetar a un amigo Esta de acá geolocalizar la foto Una publicación y esta acá es muy interesante y muy útil Pero para esto debemos tener creado una lista de amigos En este caso no tengo listas configuradas para esta cuenta de Facebook Simplemente la dejaré así Seleccionando álbum, comentario y dándole clic en publicar Inmediatamente arriba aparecerán tres barritas Y luego un chulo Entre más pesada sea la foto Más demorado tarda en subir la foto Apenas parezca chulo Normalmente aquí se actualiza Facebook En el caso de que no se actualice Arrastramos con el video para abajo Y le damos actualizar A ver si sale la foto En el caso de que no Vamos aquí A nuestro perfil Y aquí ya tiene que aparecer la foto Vamos a ver Vamos a bajar aquí Aquí está actualizando el Facebook En este caso estoy trabajando con Wi-Fi Así que el procedimiento es muy rápido Si están utilizando datos El procedimiento es un poquito más lento Como verán No ha actualizado la foto que subí Que era como una cosita en llamas Vamos a arrastrar aquí el botón para abajo nuevamente Arrastrar aquí la pantalla Dándole aquí el botón para abajo A ver si actualiza Y me muestra la foto Que acabé de subir No me la muestra Vamos a darle aquí Clic en fotos Vamos a ingresar aquí por álbumes Vamos a ver si de pronto la foto ya está aquí subida Aquí está la foto Que acabé de subir Y con el comentario que le hice Llamas Simplemente a veces tarda Facebook En actualizar nuestros perfiles Y en ocasiones Tarda en aparecer en nuestra biografía Pero la foto ya está subida Simplemente falta actualizar biografía Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos Y los invito a suscribirse a mi canal